Hola a todos, hoy les traigo un tutorial para hacer esta corona de princesa y esta varita para que las más pequeñas de la casa disfruten jugando. Los materiales que vamos a utilizar son 12 limpia pipas color plata, unas tijeras y un palito hueco. Yo he utilizado este que es un soporte para globos. Para la base de la corona vamos a utilizar 4 limpia pipas y 2 de ellos le vamos a doblar a la mitad y se los colocamos a los extremos de los otros 2 de esta forma. Ahora cogemos otro, lo doblamos a la mitad y le hacemos forma de corazón. En la parte baja le damos una vuelta y lo cerramos. Ahora vamos a pasar a colocarlo en la base, de esta forma. Lo colocamos dejando unos extremos por debajo. Doblamos y enrollamos el sobrante alrededor de la base. Ahora hacemos otros 2 pero con forma de círculo. Yo he utilizado mi dedo como medida. Y ahora lo vamos a colocar de la misma forma que el otro pero uno a cada lado y un poquito más bajo que el del centro. Y por último hacemos otros 2 también con forma de círculo pero esta vez he utilizado el dedo meñique como medida para que salgan un poco más pequeños. Y los colocamos uno a cada lado de la misma forma pero un poco más bajo que los anteriores. Ahora enrollamos cada uno de los extremos de la base. Y luego cerramos la corona adaptándola a la medida que queramos. Para hacer la varita es muy fácil. Doblamos un limpia pipa a la mitad y lo vamos a introducir por la parte abierta dentro del palito hueco. Dejando unos 2 o 3 centímetros por fuera. Ahora cogemos otros 2 y los vamos enrollando entre sí por todo el largo. Cuando lo tengamos lo doblamos a la mitad y vamos a hacerle forma de corazón. Y sin cerrarlo vamos a pasar cada uno de los extremos por el limpia pipa que colocamos dentro del palito. De esta manera que nos queden cruzados. Y luego enrollamos. Y volvemos a introducirlo un poco más. Ahora solo nos queda cortar el palito en la medida que queramos. Y ya tenemos acabada la corona de princesa y la varita mágica para que las niñas disfruten jugando. Así que si te ha gustado este vídeo no dudes en darle a like y suscribirte. Hasta la próxima.